¿Quién te dijo, mami? Salpita pa' allá. ¿Quién te dijo a ti que yo por siempre seré para ti? No te engañes más, difícil que vuelva a ser de ti. Si piensas que yo seré para ti, si piensas que yo seré para ti, Belén, va, que estás equivocada. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, yo no soy para ti. Sin embargo, hace 20 años vengo cantando para ti. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Oye, vaya linda, dime quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Si piensas que yo seré para ti, no te engañes, sacude, tití. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¡Eco, hey! ¡Ey, Jacardo! ¡No va a ganar tan duro! ¡Vena! ¡Vena! ¿De qué? ¡Eco, hey! ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Yo, 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 vaya buena linda, yo no soy para ti, yo no soy para ti, vengo cantando para ti. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Si piensas que yo seré para ti, tú estás equivocada, sacude, tití. ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¡Eco, hey! ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Maribelemba, 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 dime quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder. ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, para ti, pero no soy para ti, pero vacila mi rumba que traigo para ti. ¿Quién sabe que yo no soy para ti? ¡Ponte! ¿Quién sabe que yo no soy para ti? No te engañes, más difícil será que yo vuelva a ser para ti. ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Ven para que goce mi rumba que traigo para ti. Ven, 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 para que vacila mi rumba. ¿Quién sabe que yo no soy para ti? ¡Ecoahey suena! ¡Sacude! ¡Ecoahey!